Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Como lo prometido es deuda, pues aquí le voy a hablar un poco, le voy a dar lo que es mi opinión personal sobre este dispositivo que es el Xiaomi Poco X4 Pro 5G. Este dispositivo me preguntan muchísimo en los comentarios por él y entonces bueno, yo le voy a dar mi análisis, mi opinión personal sobre qué opino bueno de este dispositivo, qué tan bueno es, etcétera, etcétera. Si tú quieres ver las pruebas más profundas de este dispositivo pues ahí te voy a dejar varios videos que ya he subido a este canal donde lo ponemos a prueba con diferentes tipos de dispositivos. Fíjense que aquí tengo también lo que es el Remi Note 11 Pro y lo puse a prueba ya esos dos dispositivos. La verdad, la pelea está muy picante, así que si tú quieres ver ese video estará ahí en la descripción también de este mismo video, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar de este dispositivo. Como ustedes saben, el Poco X3 Pro, el anterior a este dispositivo se hizo muy pero muy famoso a nivel global porque aquel dispositivo es un dispositivo, bueno, básicamente poderoso, por así decirlo y que te mueve básicamente cualquier juego y es un dispositivo que no es tan costoso. Pero ahora tenemos acá lo que es el Poco X4 Pro o sea, el sucesor, el dispositivo que va después del Poco X3 Pro. Te voy a empezar hablándote un poco sobre la característica, bueno, básica por así decirlo, que tiene este dispositivo. Miren, este dispositivo tiene una pantalla de 6,67 pulgados o sea, una enorme pantalla de 120 Hz y tiene un Gorilla Glass, viene con Gorilla Glass 5. También tiene un procesador, en este caso, este dispositivo tiene un procesador Snapdragon 695 5G Adreno 619, ¿ok? Es un procesador que no es el procesador más avanzado que ustedes van a ver pero es un procesador que sí se desempeña un poco bien, por así decirlo. No es un procesador de última generación pero sí se desempeña bien en sus procesos, aplicaciones y hasta para mover juego. Este dispositivo, chicos, yo lo puse a prueba también con lo que es el Poco X3 Pro y la verdad les recomiendo que vean ese video para que sepan qué dispositivo comprar porque los resultados, la verdad, le van a sorprender muchísimo. Bueno, entonces, chicos, vamos a seguir hablando de este dispositivo. Este dispositivo viene en dos versiones. En este caso, esta versión que tenemos es de 256 GB de almacenamiento interno. Viene otra versión que es más básica de 128 GB y 6 GB de RAM. Este, como es la versión full, tiene 256 GB y 8 GB de memoria RAM. Bien, viene con una enorme batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W. Algo que lo veo también bastante bien. Ok, viene con conectividad C USB-C. Bien, este dispositivo tiene una memoria RAM DR4X. Ok, esa es la velocidad de la memoria RAM que tiene este dispositivo. La cámara trasera tiene 108 megapinceles, si se fijan. Ok, 108 megapinceles. Y tiene, pues, varias cámaras. La cámara delantera, que sería esta, tiene 16 megapinceles. Ok, algo que lo veo también bastante bien. Esta cámara, recuerden que este dispositivo también tiene lo que es un gran angular de 8 megapinceles, que también lo veo bastante bien. En cuanto a cámara y cosas así, el dispositivo está más que bien. Bien, este dispositivo, chicos, viene con un sistema operativo instalado Android 11 y Miui 13. Ok, ese es el sistema operativo que trae este dispositivo instalado. La conectividad de este dispositivo es que funciona 5G. Funciona 4G también, dual sync. Tiene lo que es Bluetooth 5.1, tiene NFC. Y bueno, amigos, básicamente eso sería la característica básica de este dispositivo, que es el Poco X4 Pro en su versión 5G. Bueno, entonces, chicos, ahora les voy a decir mi opinión por este dispositivo. Como les dije, este dispositivo yo lo puse a prueba ya con muchísimos dispositivos. Si ustedes quieren ver esos videos, entren a este canal o bueno, se lo voy a dejar ahí en la descripción. Como les dije, lo puse a prueba con este, lo puse a prueba con unos cuantos iPhone también. Y lo puse a prueba también con el Poco X3 Pro. Bueno, que la verdad les recomiendo que miren ese video para que sepan qué dispositivo compraron. Todavía pues están indecisos. En mi opinión personal, yo esperaba un poco más de este dispositivo. Porque como es el sucesor del Poco X3 Pro, creía que iba a tener por lo menos algunos componentes un poquitín más potente. Pero todo eso, como sabemos, depende del fabricante y cosas así. Lo que sí me encanta de este dispositivo es que tiene una excelente batería. O sea, esta batería te dura muchísimo porque es una batería de 5000 mAh. Y la verdad, está más que bien para este dispositivo. Ahora, ¿por qué a este dispositivo le pusieron ese procesador? Un poquito menor que el procesador que tiene el Poco X3. Cabe destacar que también depende de la generación del procesador. Obviamente, esta generación del procesador es mucho más avanzada. Pero el Poco X3 Pro tiene un procesador 860. ¿Ok? Y este tiene un 695 5G. Como les dije, eso depende de la generación. Pero bueno, supongo que le pusieron ese procesador para que el dispositivo no se caliente tanto. En sí, el Poco X3 Pro se calienta un poco más que este dispositivo. Y es por el procesador. Entonces, yo creo que ese procesador que tiene este dispositivo ahora. Se lo implementaron para que el dispositivo no se caliente tanto, por así decirlo. A la hora que ustedes estén jugando y cosas así. Pero como les digo, ahí tengo lo que es un video completo. Donde explico cada función y pongo a prueba, hago lo que es un versus en el dispositivo Poco X3 Pro. Y en este dispositivo. Que la verdad les recomiendo que vayan a verlo. Para que así sepan qué dispositivo van a comprar o qué dispositivo van a usar. Si es en cuanto a velocidad en juego, en cuanto a velocidad de aplicaciones. Y bueno, cosas así. Pero de lo demás, este dispositivo está muy bonito también. Vienen varios colores. Creo que viene en color negro, color azul. Este color amarillo, obviamente. El otro color no me llega ahora a la mente. Pero creo que vienen en cuatro colores. Creo que viene un color así mismo, como este también. O parecido. Ok. Y bueno, básicamente sería esto de este dispositivo. En mi opinión personal, este dispositivo sí es bueno. No es lo que esperaba, como le dije anteriormente. Es mi opinión personal. No es lo que esperaba de este dispositivo. Pero sí el dispositivo se desempeña perfectamente en sus tareas, juego y cosas así. Pero no es lo que esperaba del dispositivo. En pocas palabras, si quieren ver más información. Ahí estarán todos los videos de todos los dispositivos que lo han puesto a prueba con este. Y ahí ustedes van a saber. Y van a ver la velocidad real de este dispositivo. Porque este video solamente lo hice para dar mi opinión personal. Y para que tú conozcas un poco más de este dispositivo. Que es el Poco X4 Pro. Ok. Así que bueno chicos, no olviden suscribirse. Compartan este video con sus amigos. Si necesitan información de este dispositivo. Así que chicos, sin más que decir. Adiós.